Es la fotografía más grande del mundo, una gigantesca panorámica de la ciudad de Dresde en Alemania que si se revelara en papel tendría más de 100 metros de ancho. Es posible sumergirse en ella hasta el más mínimo detalle, ver incluso quién sonreía al fotógrafo y quién no cuando hizo clic. Un día luminoso en Dresde, ciudad alemana del estado de Sajonia que cuenta con medio millón de habitantes, algunos de los cuales los vamos a conocer íntimamente, porque acercando el zoom hasta el máximo que nos permite esta fotografía gigante podemos ver perfectamente qué hacían en el momento en que se tomó esta foto. Nosotros utilizamos cámaras de alta gama, pero son cámaras que se pueden encontrar en el mercado. No es una cámara especial que hace un clic y genera toda la foto. La imagen contiene 26.000 millones de píxeles repartidos en 1.600 pequeñas fotografías. En papel tendría un tamaño de 105 metros de ancho por 35 de alto, tardó 3 horas en hacerse y durante 3 días un potente ordenador se encargó de encajar el puzzle para que el resultado fuera perfecto. Algo similar, pero con menos calidad se hizo en la toma de posesión de Obama, donde todo aquel que acudió puede encontrarse en esta foto. Es la misma técnica que usa Google Earth y con la que una empresa española fotografió obras maestras del Museo del Prado para verlas como nunca. Ahora ya se hacen gigafotos con cuatro capas, con luz día, infrarrojos, ultravioleta y radiografía. Y el siguiente paso será meter toda una pinacoteca en un teléfono móvil. Podemos disfrutar de los detalles con el cuadro delante, pudiendo hacer el mismo zoom que hemos visto antes, pero directamente con el móvil. Llegará el día en el que la gigafotografía sea más real que la propia realidad.